Cada vez se hace más complicado para gran parte de la población salvadoreña comprar todos los productos de la canasta básica alimentaria, pues los precios han incrementado. Sí, algunos precios, por ejemplo la zanahoria está cara, los whisky les están caritos también. Los frijoles han subido entre 5 y 10 centavos la libra y el arroz entre 2 y 5 centavos. A 75 estaba antes, ya voy a 3 por un poco, estaba 80 centavos. A veces va a 5 centavos más. Sí, cada vez aumentando un poco. ¿Esto depende del tipo de frijol o todo? No, del tipo del frijol. El tomate es uno de los productos que también ha aumentado su costo en el mercado de Santa Tecla. Esta comerciante dice que a pesar que otras verduras están bajando el costo, el tomate afecta la economía familiar. Está caro, nunca baja esto. Los tomates están a 8 por el dólar, los chiles están a 4 por el dólar, la cebolla a 4 por el dólar, está caro, no ha bajado. El chile lo encuentra a 4 por un dólar, las papas a 50 centavos la libra y la zanahoria a 35 centavos. La papa se estaba comprando por quintal, se estaba comprando a 25, 23 dólares, hoy está a 32, 35. ¿Y la libra? Por libra, se está dando 2 libras por un dólar. ¿El chile? El chile sí, eso sí está caro. Los comerciantes aseguran que debido a las alzas en los precios, las ventas han bajado y temen que la situación empeore. Afecta toda la vida por cuenta. ¿Y las ventas cómo van con eso? Están calmados, ha bajado bastante, pero ahí vamos.